Con su venia. Bienvenido, señor secretario, a esta comparecencia dentro del sexto informe de gobierno. Pero sobre todo, bienvenido a esta soberanía. Para que nos dé a las y los mexicanos algunas explicaciones de temas escabrosos de corrupción que obviamente no están en su informe presidencial. Lo primero que le quiero preguntar al señor secretario es si a más de un año del socavón del Paso Express y ante tanta opacidad en la sanción a los responsables de una obra que costó 2.350 millones de pesos. Neta, ¿usted duerme tranquilo después de esa tragedia? Lo segundo que le quiero cuestionar es a un mes y días de terminar su encargo es sobre lo publicado en la revista Newsweek del mes de septiembre en la cual da cuenta que de esa secretaría a su cargo se emitió un documento dirigido a Banobras en el que se autoriza a modificar el título de concesión de las carreteras que forman parte del fideicomiso gubernamental de 1936. Para decirlo en palabras sencillas, se quiere pasar dinero del erario público a manos privadas. ¿Cómo y por qué autorizó que el peaje carretero de nuestro país pase de las arcas públicas a un fideicomiso privado? Eso es inadmisible. Mire, señor secretario, en el ámbito de respeto a la división de poderes lo voy a decir bien claro. ¡Qué bueno que ya se van! Y se lo digo no a nombre mío, sino a nombre de los más de 30 millones de ciudadanos que votamos porque ustedes ya se fueran del gobierno. Estoy segura de que usted desconoce los 50 alineamientos generales para el combate a la corrupción y a la aplicación de una política de austeridad que en el mes de julio anunció nuestro presidente electo el licenciado Andrés Manuel López Obrador y que serán instrumentados en el gobierno para que se aplique lo que decía el presidente Benito Juárez, que el funcionario aprenda a vivir en la justa medianía, lo cual dudo mucho que pase en su caso, señor secretario. Pero déjenme leerle el número 18 de estos alineamientos. Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia. Esto nos da aliento de que de ser verídica esta información de su fideicomiso maestro pronto se cancelará. Pero déjenme preguntarle cuántos fideicomisos así de esta naturaleza opaca existen dentro de la dependencia a su cargo. ¿Cuántas cajas chicas hay para seguir beneficiando a sus amigos del grupo de Atlacomulco, al cual usted pertenece? En otro tema, señor secretario, déjenme cuestionarle sobre la reforma constitucional en telecomunicaciones. Esa reforma de gran calado que fue pomposamente anunciada en este sexenio. ¿En verdad creen que se ha fortalecido el derecho fundamental de los ciudadanos a la información, a la libertad de expresión y a la conectividad? ¿En verdad los usuarios finales nos beneficiamos con el contenido del internet, telefonía fija y móvil? Según datos de la secretaría que usted dirige, el 60% de los hogares mexicanos, 17.4 millones ya están conectados en contraste con los 7.9 millones antes de la reforma. Desde nuestra óptica faltan muchas más cosas por hacer. Díganos, ¿cuál es el Estado que guarda en resultados esta reforma? ¿Cómo queda el tema del organismo regulador que es el IFT y sus controversias constitucionales? Ya ni qué decir de los monopolios que existen en la radio y la televisión, que yo sí los conozco en carne propia. Discusión aparte merece el tema del nuevo Aeropuerto Internacional de México, porque este tema afortunadamente ya lo trae quien será el titular del ramo con el nuevo gobierno de esta cuarta transformación. Y viene en puerta esa consulta, es decir, afortunadamente ya no está en sus manos. Señor secretario, yo sí soy de la generación de las mexicanas y los mexicanos que cree firmemente en las tecnologías de la información y comunicación. También soy de la generación que piensa que la conectividad debe ser un servicio eficiente. Por ello le pido nos informe cómo va la Agenda Nacional Digital, qué resultados nos deja estas generaciones. Finalmente, señor secretario de Comunicaciones y Transportes, déjeme decirle que yo también soy de la generación de los que cree en sonar cosas muy chingonas para su país. Por ello, celebro que ya se van y espero como muchos mexicanos haya justicia por todas las cosas malas que nos hicieron en estos años. Por eso, quiero invitar también a los compañeros de los otros partidos, y por qué no también a usted, a que sea un analado correcto de la historia. Es cuanto. Gracias, diputada. Para dar respuesta, tiene la palabra el secretario Gerardo Ruiz Esparza, hasta por cinco minutos. Muchas gracias. Diputada presidenta, como mencioné anteriormente, diputada Salvatore Bojalil, no es un fideicomiso maestro privado ni un fideicomiso de amigos, es un fideicomiso público con información pública establecido en una institución pública como es Banobras, que tiene un fideicomiso que se llama Fonadín, y ese fideicomiso administra las cuotas, las cuotas de las autopistas y las administra. No lo administra la secretaría a mi cargo, lo digo con toda claridad, es, y yo le transmitiré con mucho gusto a mis compañeros de Banobras y de Fonadín, lo que aquí se ha comentado. Pero repito, no es un fideicomiso maestro privado, es un fideicomiso público, no está en una institución ajena al manejo público, está en una institución abierta, ustedes la conocen muy bien, Banobras, y será una institución de gran apoyo al desarrollo futuro del próximo gobierno. Yo creo que eso deben de tomarlo en cuenta, porque simple y sencillamente es una de las entidades que con mayor empuje financia la obra pública. En el caso de la reforma de telecomunicaciones, ¿cómo queda? Creo que hay un avance importante, creo que hay un camino por delante que debe continuarse, creo que hay un sendero establecido de mayor conectividad, falta, sí, pero creo que hay un camino para tenerla. Los costos infinitamente menores, en un 43%, una larga distancia nacional que ya no se paga, que hoy simple y sencillamente es un ahorro al bolsillo de los mexicanos, una conectividad mayor que va creciendo día con día, vamos a dejar cerca de 80 millones de internautas cuando había no hace mucho 37 millones, vamos a dejar 20 millones de hogares conectados cuando no hace mucho había 7 millones de hogares conectados, y una reducción, como lo dije en mi intervención inicial, de 130 mil millones de pesos al año pasado, este año seguirá creciendo de ahorro, gracias a la reforma de telecomunicaciones que anteriormente se pagaba. Faltan cosas por hacer, desde luego que sí, nada se cumple, y menos en algo tan importante, en un plazo tan breve. Y creo que esto responde fundamentalmente a lo que tomé nota de sus preguntas, espero haber sido claro, y he comentado otros temas respecto de la apertura de la Secretaría, que repito, creo que es bueno que se cheque, creo que es válido que ustedes como diputado chequen cuando una dependencia de gobierno, porque ahora van a ser ustedes el poder legislativo del próximo gobierno, tiene toda su información abierta a la información pública. Creo que es importante que no sea solamente una cuestión de voluntad, sino una cuestión de obligación legal de que las dependencias tengan la obligación de abrir su información para conocimiento de ustedes y para conocimiento de cualquier mexicano que esté interesado en una obra. Muchísimas gracias. Gracias, secretario. Para réplica, tiene la palabra el diputado Miguel Acundo González del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social hasta por dos minutos. Buenas tardes. Buenas tardes. Con su venia, señora presidenta, los resultados no sólo se basan en el número de carreteras construidas, sino también deben de cumplir con una buena planeación a base de estudios y análisis de funcionabilidad que consigan conectar distintas regiones y sectores. Recordar el socavón del paso exprés en la carretera México-Cuernavaca, obra que presumió durante su gestión que está manchada por la corrupción e impunidad, pues su mala planeación ocasionó la muerte de dos personas, las cuales cargará usted en su conciencia toda la vida, señor secretario. Por otro lado, quiero decirle que en el distrito al cual yo represento, en la carretera México-Tuspan, a la altura del municipio de Jicotepec, no se construyó un entronque el cual permita a los pobladores y a las comunidades aledañas incorporarse a esta. De igual forma, en el kilómetro 188 de la misma carretera elegido Los Encinos ubicado en el municipio de Venustiano Carranza, quedó aislado y han tenido que presentar una denuncia porque no han sido atendidos por la dependencia que usted representa. Una vez más, demuestra insensibilidad para la población, solo les interesa el negocio. En encuentro social creemos que la planeación carretera es fundamental para el buen desarrollo del país sin pasar por alto que ésta debe ser para beneficio de todos los mexicanos. Aprovecho este espacio, señor secretario, para entregarle una solicitud para que atienda los problemas que aquejan a los ejidatarios y a los municipios que no pueden hacer uso de la carretera. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.